Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a la parte 25 de Resident Evil 4, secretos y curiosidades. Bien, hoy tenemos a Luis Sera. Luis Sera era un habitante del pueblo, primera parte del juego, que dejó el pueblo para ser policía, que como dice en el juego, fue policía en Madrid. Por X motivos vuelve al pueblo y se encuentra con todo el tinglao, con los infectados, y lo contrata Lord Sadler para que le ayudase a las investigaciones y los experimentos. Pero Luis Sera le traiciona, así que Sadler lo apresa y ahí es cuando conoce a Leon. Luis Sera en el juego tiene 28 años y supuestamente es policía en el pasado barra científico. Cuando conoce a Leon se revela que él fuma, ya que le pregunta si tiene un cigarrillo. También lo hace en Separate Ways con Ada Wong. Durante la conversación entre Sera y Leon, mientras están presos en la cabaña, Sera dice que vio una muestra del virus T en un departamento de policía de Madrid. Esto es bastante curioso también. En el castillo, Ashley le dice a Sera que le deje ir con él, pero él se niega y dice que Leon es mejor con las mujeres. Parece que ya conoce de alguna manera su destino. En el campo de tiro, como sabéis, se ganan unas chapitas y la chapa de Luis Sera dice Que traducido al español sería ¿Enviaste todas esas invitaciones? Te lo dije. No más de 50 personas. Esto nunca lo ha mencionado en el juego ni en ninguna cinemática, pero claramente hace referencia cuando Leon y él están en la cabaña combatiendo con todos los ganados. La función de la máquina que Luis creó, como sabéis, creó una especie de máquina, es similar a la del arma PRL 412, que es derrotar a las plagas con un haz de luz. Luis es considerado por Ada un mujeriego. También lo llama Mr. Cool y Spanier, el español. Mientras combaten contra los aldeanos, si Leon arroja una granada cegadora en la dirección de Luis Sera, este la esquiva dando un giro. En una cinemática especial, donde si Leon le dispara dos veces o más a Luis, este salta a una cinemática y Luis le devuelve los disparos y lo mata, diciéndole adiós Leon. Si el jugador apunta su arma hacia donde está Luis, este se agachará permitiéndole disparar, por si hubiera un ganado detrás de él. Luis en ocasiones le arroja a Leon munición. Cuando un aldeano ataca a Luis, tomándolo por el cuello, si el jugador, o sea tú, le disparas al aldeano, Luis dirá, gracias Leon. Pero si un aldeano ataca a Leon, Luis le pregunta, ¿estás bien Leon? El arma que usa Luis es una Red 9, o Red 9. Luis llama a Vítores Méndez, The Big Cheese. Luis habla en varias ocasiones en español. La primera es, cuando conversa él y Leon, dice, americano, ¿sí? Nah, just kidding, with you, amigo. Que no solo bromeaba contigo. Y luego hay otro momento en el que dice, mmm, policía. La segunda, la segunda ocasión es en Separate Ways, se dirige a Ada como, hey señorita. Después de la cinemática de la muerte de Luis Sera, se puede ver su cuerpo al seguir con el juego. De hecho permanecerá ahí y no podremos ni siquiera traspasarlo. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Esto ha sido las curiosidades de Luis Sera. La verdad que tenía bastantes. Algunas son muy evidentes, pero bueno, hay gente que nunca se da cuenta de los detalles. Y esto a veces pues puede servir. Espero que os guste el vídeo, haya gustado, que os resulten interesantes. Nuevamente, gracias por todo el apoyo que reciben los vídeos y tal. Muchas gracias. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Espero que paséis un buen día. Hasta luego.